Allá en Santa Fe más tranquilo, después de un año que creo que fue bueno, me había planteado ganar el campeonato sudamericano, retener el título y lo pude lograr en Paraguay, eso me permitió clasificar al Mundial de Londres, que era uno de los objetivos difíciles de cumplir. Y bueno, luego en Londres me hubiese encantado entrar a la final, pero no pude, me quedé en la puerta y me quedé un poco con una espina, pero bueno, por ahí es normal que esas cosas pasen. Más allá de eso, también muy contento porque este año competí en tres fechas de la Liga de Diamantes, donde empecé a principios en China, después pasé por Marruecos y tuve el orgullo de participar también en la final en Zurich, y eso está muy bueno porque por ahí es el circuito mundial de mayor nivel que es el que pretendemos competir los que estamos en alto rendimiento. Bueno, y las perspectivas para 2018 y para más adelante, ¿cuáles son en este momento? Y el año que viene están los Juegos Deportivos Sudamericanos en Cochabamba, en Bolivia, los primeros días de junio, ese es un torneo de representación nacional importante, arrancando el ciclo olímpico nuevamente, después está el campeonato iberoamericano en Trujillo en Perú en agosto, y seguramente en el medio algunas competencias en Europa como suelo hacer, para bueno, tratar de mantenerme siempre cerca de los competidores de nivel que es lo que me interesa para poder ir levantando la vara, valga la redundancia. Bueno, y por último, si tuvieramos que ver el futuro un tanto inmediato, seguramente los va a ir resolviendo paso a paso. Sí, obviamente, pensando año por año, después de Río me lo planteé así, no tengo 18, ya tengo 30, la mitad de mi vida prácticamente compitiendo, representando a Argentina, y eso para mí es un gran orgullo. Bueno, los que somos por ahí, o podemos trabajar de lo que nos apasiona, creo que me considero un afortunado y estoy muy agradecido de que eso ocurra. Si bien creo que quedan algunos años todavía, pero me gustaría ir sobre todo disfrutando y pensando por ahí 2018, después 2019, quien dice, ojalá, un sueño es volver a representar a Argentina en un juego olímpico, pero bueno, vamos tranquilos.